Que el maquillaje no altere tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con prisas Que el diccionario detenga las balas Que las persianas corrijan la aurora Que gana el quiero la guerra del puedo Que los que esperan no cuenten las horas Que los que matan se mueran de miedo Que el fin del mundo te pille bailando Que el escenario me tiña las ganas Que nunca sepas ni cómo ni cuándo Ni siento volando ni ayer ni mañana Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de bodas Que todas las lunas sean lunas de miel Que las verdades no tengan complejos Que las mentiras parezcan mentiras Que no te den la razón los espejos Que te aproveche mirar lo que miras Que no se ocupe de Dios Que no se ocupe de ti el desamparo Que cada cena sea tu última cena Que ser valiente no salga tan caro Que ser cobarde no valga la pena Que no te compren por menos de nada Que no te vendan amor sin espinas Que no te duerman con cuentos de hadas Que no te cierren el bar de la esquina Que el corazón no se pase de moda Que los otoños te doren la piel Que cada noche sea noche de bodas Que no se ponga la luna de miel Que todas las noches sean noches de bodas Que todas las lunas sean lunas de miel